Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por darnos la oportunidad de daros a conocer algo que con tanta ilusión estamos preparando. Como portavoz de la Asociación Española contra el Cáncer, os comunico que después de unos meses de inactividad en la sede, nos presentamos como una nueva junta, presididas por José Lascón, por Pilar Herbás, por Isabel Nebot, Geli Bernat y Begoña Nasarre, que nos encuentra, y yo mismamente, Olga Chabanel. Comentaros que tenemos muchísimas ganas de empezar a andar y que contamos con vuestra ayuda. La nueva sede va a estar situada en la calle Teruel sin números y la puerta va a estar siempre abierta para todo aquel que quiera entrar, quiera aportar ideas y quiera formar parte de nuestra asociación. Tenemos muchísimas ganas de empezar, pero necesitamos tu ayuda y tu ayuda podría empezar asistiendo al evento que conjuntamente con Barbastro Revive el pasado hemos organizado y que estamos seguros que os va a encantar. Es una cena solidaria en la sociedad mercantil y artesana, en la cual la cena va a estar…, bueno, los alimentos que se han dado han sido solidarios por parte de las empresas de nuestra ciudad y, bueno, estamos seguros que os va a gustar. Comentaros que sin la ayuda de Barbastro Revive el pasado esto no hubiera sido posible. Ha hecho que el trabajar con ellos sea muy agradable y que el resultado, esperemos, salga todo perfecto. Comentaros que están a la venta ya las entradas y que os esperamos y deseamos que asistéis al evento. Bueno, pues buenas tardes. Al igual que mis compañeras, yo soy Miguel Ángel Lozano, portavoz de Barbastro Revive el pasado. Lo primero, pedir disculpas por motivos laborales. Tanto mi compañera Rosa Rectorez, Julia Laporta, Pepi y Jara nos han podido encontrar aquí. Entonces, he sido yo el que voy a hablar un poquito junto a mis compañeras del evento en sí. Bueno, en principio, decir que ha sido muy satisfactorio el aceptar la proposición que nos hicimos en su día de poder hacer esto. Aún es más, representando… nacimos del Facebook, representamos a unos 4.800 amigos de la página, que no está nada mal. Y, bueno, creo que más de esta enfermedad que, por desgracia, nos toca en primera persona, un familiar, un amigo, siempre nos toca a alguien. Entonces, bien, pues bueno, como ha dicho Olga, pues sí que intentamos que haya… intentamos, no, creemos y queremos que asistáis. El evento trata, pues bueno, va de una cena espectáculo, entrada 15 euros. Luego el espectáculo es a las 11, la cena a las 9, perdón. A las 11 es la gala espectáculo, 6 euros con consumición incluida por Kafka Barbastro. Luego también está la entrada a fila cero, que es, pues bueno, aportación libre, cada uno lo que pueda. Así también se dispone un número de cuenta, el cual sale reflejado tanto en la página de Barbastro Review en Facebook. Bueno, decir que es el sábado 13 de julio en La Floresta. Puntos de venta los podéis encontrar, los tenéis que encontrar en Chacasport, Picola Barbastro, Cobre Moda, Joyería Urus, La Nueva Frutería, Pinturas Laporta y El CIE. Bien, bueno, referente al espectáculo, bueno, aunque ya veis el cartel que hemos intentado hacer con todo el cariño posible, nada, decir, nada, muy brevemente, de, bueno, María Nicole Corto. ¿Qué vamos a decir de María Nicole Corto que no conozcamos? 30 años, trayectoria. Luego, bueno, contamos también con la presencia de Daniel Zueras. Se ha hecho más conocido quizás por Operación Triunfo, quedando en segundo lugar. Bien, también quedó primer puesto en Menudas Estrellas, convertimos, bueno, ya hace unos años, bueno, tres discos y concretamente ayer estrenaba el último disco y, bueno, vamos a tener la... La primicia. La primicia, sí, nueve días después de estrenar el último disco, pues bueno, creo que también es algo interesante. Olaya Prada, tuvimos el gusto de verla aquí en Barbastro en diciembre. Gran vedette, cantante. Stargram, al igual que Olaya también nos acompañó en diciembre. Vedette, drag queen, vamos a Alemania, Holanda, ha hecho de todo un poco. Gabriel Gutiérrez, que aparte de ser un gran imitador, así, datos de interés, ha estado en el Club de la Comedia, junto a Edu Soto, ganando varios premios de talento como imitador. El último fue en Zaragoza, el de Aragón, el primer talento de Aragón. Valet Universo, que es un cuerpo de baile increíble, que ya veremos que nos llenará con mucho glamour el escenario. Y bueno, me parece que no me dejó a nadie. Volviendo a recalcar las gracias a todas vosotras, a la asociación. Destacar la ayuda del Ayuntamiento de Barbastro. Ayuntamiento de Barbastro, SMA. Que han hecho posible que todo esto sea mucho más fácil. Y luego también la de una lista bastante larga de colaboradores, que estamos todavía acabando de concretar y de cerrar, y que esperamos y deseamos, os la notificaremos todas bien detallada. Nada, animaros sobre todo desde aquí a que la venta de entradas ya está en marcha, que esto se acaba y que os animamos a que participéis al evento.